Y el saludo va para mis paisajes de San Mateo, que es parte de Peñoles, Oaxaca Un saludo muy especial para nuestros amigos, que viven en la color 13 de mayo, ellos son David y Modesto ¡Ánimo! Y el saludo va para mis amigos, Audencio Mendoza, que vive ahí en Mañadero, en Ciudad de Baja California ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video